El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con autoridades de la empresa argentina de navegación aérea y el aeropuerto Benjamín Matienzo para hablar de obras edilicias y mejoras en la operatividad de la aeroestación. Estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver de remodelar nuestro aeropuerto hoy en la provincia y no hay duda que el movimiento que tiene de aviones el aeropuerto de la provincia de Tucumán y a eso le sumamos todos los transportes de carga en la época de los arándanos, de los limones, tiene un movimiento importante. Vinimos a visitar al señor gobernador e informarle de las obras edilicias, de lo que necesitamos y lo que se está haciendo la empresa IANA con nuestra presidenta Gabriela Logato en el aeropuerto Tucumán y en el NOA con todos los aeropuertos. Estuvimos la reunión con el gobernador en donde se prevé realizar un convenio marco en donde vamos a establecer puntos en comunes para hacer una proyección a futuro para mejorar y potenciar lo que es el NOA, tener acuerdos comunes para mejorar la capacidad del aeropuerto Tucumán y de todo el NOA. Y es muy grato de mi parte como regional Córdoba el interés político, la buena predisposición del gobernador.